¡No! ¡Ay, no! No se preocupen, todo lo tengo bajo control. Es que no me hace caso porque no le hemos cantado su canción y se la ha cantado bueno. Todos hablo viendo, venga. Eso. Yo tengo un perrito que se llama Peluchi. Yo tengo un perrito que se llama Peluchi. Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz. Y cuando lo acarició, él se pone muy feliz. Levantamos la manita y le decimos gracias a Peluchi. Adiós Peluchi. Adiós. Oye, ¿le puedo decir algo a toda la gente? ¿Eh? A toda la gente que me esté escuchando, que está sentado en las sillas. Abajo de las sillas hay un número. Es por lo de la rifa.